Con uso de la palabra, la diputada Claudia Ormechea. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo he estado escuchando durante estos días las distintas opiniones que como muchos compañeros y compañeras diputadas han hablado algunas con el mayor de los respetos como debe ser escuchando al otro y la diferencia con el otro y en otras ocasiones me ha parecido que el único medio que tenían para sostener era el de la Frenta. En eso nos han dicho durante varios de los expositores que nuestras opiniones o nuestro proyecto era contradictorio. Y la verdad que creo que no. Creo que se luchó mucho en el 2018 y no solo se luchó mucho en el 2018 sino que durante todo este tiempo se buscó crecer en lo que todas queríamos buscar y no solo crecer en las convicciones propias de cada uno de nosotros y de nuestros lugares sino de poder llevar una propuesta que alcanzara y nos abarcara a quienes estábamos en favor del aborto seguro y a aquellas que pensaban de otra manera. Porque nosotros no hablamos solamente de aborto cuando nosotros presentamos este proyecto de ley. Lo que nosotros estamos hablando es de más derechos que nos corresponden, que ha sido una lucha de muchísimos años dada por las mujeres. Nosotros hablamos de mayor autonomía, de mayor libertad y eso sí es contradictorio cuando escuchamos tantas veces hablar de libertad, de autonomía, de totalitarismos. Hablamos de poder elegir, de poder elegir sobre nuestros cuerpos, de poder elegir el momento en que deseamos maternar, de poder elegir si estamos en condiciones de hacerlo. Nosotros hablamos de para todos, no hablamos para, como nos plantearon ayer, que este proyecto era nada más que para el sector de las burguesas. Nosotros no hablamos para eso. Nosotros en nuestra calidad de diputadas y diputados nos dirigimos a todas, a todos y a todes. Nosotros tratamos este proyecto pensando en la realidad que viven las distintas mujeres. No todas tenemos la misma realidad y en eso tenemos que pensar cuando nosotros hablamos de legislar. Hablamos de los mil días. Eso significa que en el proyecto de los mil días estamos atendiendo la situación de aquella mujer que quiere seguir, que quiere continuar con su maternidad y tiene condiciones que no se lo permiten. Estamos hablando de acompañar. Estamos hablando de acompañar incluso hasta los tres años. Nosotros también hablamos de la educación sexual integral porque pareciera ser que por momentos cuando escuchamos a las personas que no están en favor de este proyecto hablan solo ellos de la prevención. Nosotros también hablamos de la prevención. Y hablamos que la educación sexual integral pueda ser una realidad, que no pueda ser un discurso para debatir sobre estar en contra de este proyecto. Que la educación sexual se asuma la responsabilidad de habilitarla, de apoyarla, de poder hacer que en cada lugar niños y niñas reciban esa educación desde el inicio para que cuando tengan que cuidarse, que cuando tengan que prevenir, que cuando tengan que tomar decisiones lo hagan en base a tener conocimiento. Yo creo que algunos tienen la misión de educar, algunos tienen la misión de evangelizar. Bueno, nosotros estamos para legislar y estamos para legislar para todos, para todas y para todes. Y queremos que las mujeres puedan vivir, que puedan gozar, que puedan elegir libremente, que manejen su autonomía. Y cuando hablamos de eso, el Frente de Todos no solo está trabajando en este proyecto para lograr la libertad, la autonomía. Lo está haciendo en cada una de las medidas que tomamos para lograr que las personas que más sufren, que más desigualdades están soportando, puedan salir adelante. Y estoy convencida de que es un tema de salud. Y creo que debe ser entendido de esa manera. Y que no es aborto sí, aborto no. Es aborto seguro. Es evitar muertes. Es evitar que niños y niñas se queden sin la madre para los próximos años. Es defender la salud, la libertad, la autonomía. Y me pregunto si para hacer valer todas estas ideas, si para defender todas nuestras convicciones, para defender un proyecto, este o el que quieran defender, es necesario el agravio, es necesaria las palabras violentas, o lo que se necesita realmente es fundamentos, es convicciones, y buscar el bien de todos. Por todo esto, yo quiero que este proyecto salga adelante y sea ley. Muchas gracias, señora diputada. 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 Gracias, señora diputada.